Esta es la ferrería, una antigua masía catalana que albergó en tiempos pasados una venta o posada, donde se detenían los viajeros de la comarca de Vic, ya que se encuentra en un cruce de caminos que iban de este a oeste y de norte a sur. Aquí se efectuaba el cambio de tiros de las diligencias, cerraban las caballerías y encontraban comida y cama los viajeros cansados del largo camino. La ferrería de Tona es un magnífico ejemplo de este tipo de establecimientos y uno de los más antiguos de Cataluña, ya que su existencia se cita en un documento del año 1515 que se guarda en los archivos de la corona de Aragón. El derecho de errar y establecer posada fue hasta finales del siglo XV una concesión feudal. El dueño cobraba sus servicios en especies a los clientes habituales y en moneda a los que iban de paso, pero por su condición de feudatario tenía la obligación de entregar la mitad de sus ganancias al señor feudal. La ferrería de Tona quedó parcialmente destruida en 1810 durante la Guerra de la Independencia, en una batalla que mantuvieron los españoles con las tropas francesas del general Suán. Hoy, convenientemente restaurada, ha vuelto a abrir sus puertas para continuar dignamente sus cuatro siglos de historia y tradición. ¡Gracias!